Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Salimos de la noche y estrenamos la aurora Celebramos el gozo de la luz que nos llega Resucitada y resucitadora Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Muy buenos días para todos Buenos días Padre Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Muy al comienzo de este día Qué bonito podernos presentar de nuevo delante del Señor Y traer a este encuentro con Él Nuestras intenciones, necesidades Y también, por qué no, nuestros agradecimientos Por todo el amor que Él siempre nos regala Yo los invito hermanos Para que en esta Eucaristía Tengamos presentes todas las intenciones del mundo entero Pidamos por las familias Pidamos por la paz De manera especial pidamos por la salud de los enfermos También oremos particularmente por el eterno descanso De Didier Andrés Durango Giraldo En el décimo mes de su fallecimiento Es la intención de su familia También pidamos en acción de gracias A la Virgen de Fátima Por los favores recibidos Según la intención de Lina Paola Álvarez Y unámonos a la acción de gracias a Dios Por los beneficios recibidos Según la intención de Mariana Sánchez Arango Hermanos El Señor Jesús que nos invita a la mesa De la palabra y de la Eucaristía Nos llama también ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores E invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiárate Contra ti Yo pegué Y de mí, Cristo apiárate Contra ti Yo pegué Oremos Muéstrate propicio, Señor A los deseos y plegarias de tu pueblo Danos luz para conocer tu voluntad Y la fuerza necesaria para cumplirla Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos La palabra de Dios es viva y eficaz Más tajante que espada de doble filo Penetra hasta el punto donde se divide el alma y el espíritu Coyunturas y tuétanos Juzga los deseos e intenciones del corazón Nada se oculta Todo está patente y descubierto a los ojos De aquel a quien hemos de rendir cuentas Así pues Ya que tenemos un sumo sacerdote Grande Que ha atravesado el cielo Jesús Hijo de Dios Mantengamos firme la confesión de fe No tenemos un sumo sacerdote Un sumo sacerdote incapaz De compadecerse de nuestras debilidades Sino que ha sido probado en todo Como nosotros Menos en el pecado Por eso Comparezcamos confiados Ante el trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y encontrar gracia Para un auxilio oportuno Palabra de Dios Tus palabras Señor Son espíritu y vida Tus palabras Señor Son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta Y es descanso para el alma El precepto del Señor es fiel E instruye a los ignorantes Tus palabras Señor Son espíritu y vida Los mandatos del Señor son rectos Y alegran el corazón La norma del Señor es límpida Y da luz a los ojos Tus palabras Señor Son espíritu y vida El temor del Señor es puro Y eternamente estable Los mandamientos del Señor Son verdaderos Y eternamente justos Tus palabras Señor Son espíritu y vida Que te agraden las palabras de mi boca Y llegue tu presencia El meditar de mi corazón Señor Roca mía Redentor mío Tus palabras Señor Son espíritu y vida ¡Aleluya! 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 Quien quiera venir en pos de mí Que tome su cruz y me siga Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. no he venido a llamar a justos sino a pecadores palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Llegamos hoy al final de esta primera semana del tiempo ordinario a lo largo de esta semana en el evangelio y en la liturgia de la palabra ha venido resonando una pregunta y yo al principio de la semana pues los invitaba a pensar precisamente en esta respuesta a la pregunta que estaba como flotando en la palabra de esta semana ¿Quién es Jesús? No es necesario dar una respuesta académica la que nos enseñaron desde pequeños en la catequesis ahora se nos exige una respuesta de experiencia una respuesta existencial en mi vida ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él para mí? ¿Cómo Él ha estado presente en mi historia? y si nosotros hemos venido reflexionando en esa pregunta que nos ha motivado la liturgia de la palabra toda esta semana pues hoy tendríamos que asumir con la respuesta también un compromiso de vida fíjense que el evangelio de hoy sábado nos presenta después de haber seguido como el recorrido de Jesús durante toda la semana nos presenta una vocación especial que es la de Levi un publicano al que Jesús le dice sígueme y quién era Levi pues el evangelio nos cuenta que era un republicano que en la época era prácticamente un pecador público un hombre que por su oficio de recaudador de impuestos estaba condenado al rechazo y al odio de todos sus vecinos y es a este a este pecador a este al que todo el mundo rechaza al que Jesús llama para que lo siga y esté con él y escuche su palabra y se haga verdaderamente un discípulo y así mismo pasa hoy con nosotros hoy también a nosotros que somos pecadores que somos imperfectos que somos muy limitados Jesús nos llama para seguirlo y estar con él es decir que si ya hemos respondido a la pregunta quién es Jesús hoy el Señor nos dice sígueme ven detrás de mí para que escuchen mi palabra y te haga santo no nos pide que lo sigamos porque ya seamos buenos o perfectos o santos nos pide que lo sigamos porque él quiere transformar nuestra vida él no ha venido a llamar a justos sino a pecadores porque la realidad de todos los hijos de Dios es que sin excepción alguna todos lo somos todos somos pecadores pero por otra parte en la carta a los hebreos hoy de nuevo el Señor se nos presenta como aquel que es igual a nosotros en todo probado exactamente de la misma manera excepto en el pecado esto es una lección de esperanza para nosotros porque si en alguna parte el Señor nos dice que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores luego nos recuerda que él es en todo igual a nosotros menos en el pecado es decir que este es el modelo que debemos seguir es a cristo en quien nosotros debemos fijar nuestra esperanza vivamos pues en este tiempo inicial del tiempo ordinario esta llamada a conocer a Jesús a amarlo y a seguirlo pidámosle que nos ayude a moldear con voluntad nuestra vida para parecernos cada vez más a él que nos enseñe a vivir como auténticos hijos de Dios dándole la espalda al pecado y viviendo la gracia que proviene de su corazón amoroso y que el Señor al final de esta semana nos ayude a encontrar en todo su rastro y su bendición amén te presentamos la vida Señor vida de pueblo de fiesta y dolor campo y desierto vida y silencio tu cuerpo y sangre será te presentamos la vida Señor el pan y el vino en tu mesa estarán bajo un partido vino de fiesta tu cuerpo y sangre será tu cuerpo y sangre será tu cuerpo y sangre será en el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso que el Señor recibe de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre para nuestro bien y el de todas sus actores dignate Señor aceptar la ofrenda de tu pueblo que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno tú eres el Dios vivo y verdadero el universo está lleno de tu presencia pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen tú lo llamas tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza santo 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 s Hosanna, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de ti. Hosanna, Hosanna, bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recibe hoy la acción de gracias que te presentan tus hijas, Lina Paola Álvarez y Mariana Sánchez Arango. A nuestros hermanos difuntos, especialmente a Didier Andrés Durango Giraldo, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues, con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor Jesucristo, que la paz es siempre con ustedes. Ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que te honas por nuestros pecados, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que no soy digno, y que no es en mi casa, una palabra tuya, hasta acá para sanar. Señor Jesucristo, que no es en mi casa. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía, te consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, Tengo que gritar, Tengo que arriesgar, Ay, de mí si no lo hago, Cómo escapar de ti, Cómo no hablar, Si tu voz me quema adentro, Tengo que andar, Tengo que luchar, Ay, de mí si no lo hago, Cómo escapar de ti, Cómo no hablar, Si tu voz me quema adentro. No temas arriesgarte porque contigo yo estaré, No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré, Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, Para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, Tengo que arriesgar, Ay, de mí si no lo hago, Cómo escapar de ti, Cómo no hablar, Si tu voz me quema adentro. Tengo que andar, Tengo que luchar, Ay, de mí si no lo hago, Cómo escapar de ti, Cómo no hablar, Si tu voz me quema adentro. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, Que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos, La gracia de poder servirte, Llevando una vida según tu voluntad, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre todos ustedes, Y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor, Pueden ir en paz. Que el Señor les regale a todos un muy bonito día. Gracias, Padre. María, Tú que me llenas de amor, Eres la luz que me lleva el Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol, Veo tu rostro cerca del Señor, En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Amén. Amén. Amén.